Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Les saludo desde Guanajuato Capital y como verán me encuentro aquí en presencia de la candidata Samanta Smith, candidata del panel al que el día capitalina, ¿Cómo está Samanta? Muy bien, muchísimas gracias, muy contenta de la oportunidad de poder compartir con todos ustedes, pues, ¿Cómo nos ha ido en estos cuarenta y cinco días de campaña? Muy bien, y justamente lo que voy a preguntar, por si algún capitalino que dudo mucho que alguien no conozca a Samanta Smith, pero por si hay alguien que a lo mejor no te conoce de manera profunda o no sabe exactamente quién eres, me gustaría que te pudieras presentar a lo mejor un poquito con esta audiencia. Muchísimas gracias, pues, mi nombre es Samanta Smith, soy una mujer guanajuatense orgullosa de Guanajuato que ha tenido la oportunidad de ser dos veces regidora, también tuvo la oportunidad de ser presidenta del DIF municipal y que eso me ha permitido poder tener un conocimiento más amplio de Guanajuato. También les quiero compartir que tengo un gran legado familiar en el sentido de el apoyo, de el altruismo que he podido trabajar de la mano del Club Rotario, como presidenta del patronato del albergue del hospital, como presidenta del centro de integración juvenil, lo que en verdad me ha permitido, pues, desempolvar uno de esos sueños que las mujeres luego guardamos abajo del cajón y lanzarme por el sueño de poder trabajar por Guanajuato desde la presidencia municipal de Guanajuato. Soy madre, tengo dos hijos, arquitecta de profesión y una apasionada del servicio público. Samanta, justamente, lo has dicho bien, ya van 45 días de campaña, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esta campaña? Desde tu experiencia ya también como presidenta del DIF aquí en Guanajuato Capital. Me imagino que ya conoces perfectamente bien el municipio, pero en campaña, ¿cuál ha sido como la diferencia, ¿no? Que has podido observar, pues, en un lado y en otro, ¿no? Bueno, claro que estos casi seis años como presidenta del DIF, en las dos ocasiones que pude ser regidora, tuve la oportunidad de conocer Guanajuato y conocer su problemática, pero sin duda alguna, conocer y volver a recorrer más bien en Guanajuato en campaña, pues, sin duda alguna, ha sido una gran experiencia primero, porque sin duda alguna, somos vulnerables como personas, y en esta vulnerabilidad, pues, vamos a escuchar lo que la gente tiene que decirnos, quizás no siempre es agradable, pero siempre nos edifica y siempre nos ayuda a crecer como personas, pero la verdad es que en estos 45 días de campaña, no tengo más que gratitud para todas las guanajuatenses, para todos los guanajuatenses que me han abierto la puerta de su casa, que cuando voy a tocarles me invitan un vasito de agua, o me hacen un regalo, mira, la verdad es que ya llevo, voy a sacar mi colección de todas las cosas que con, de verdad, con tanto cariño me regala la gente, y yo qué les puedo decir, gracias, gracias a los guanajuatenses y a las guanajuatenses que han abierto, no solo las puertas de su casa, sino su corazón, que me han compartido sus sueños, que me han regañado, que me han dado consejos, la verdad es que no me llevo más que gratitud y una grata experiencia de poder compartir en estos 45 días de campaña. ¿Cuáles son las inquietudes más sentidas que has visto de los capitalinos? Y con esto, ¿qué propuestas has generado que sean las que tú creas que son más oportunas para aplicar en caso de que ganes la aquel día? Híjole, bueno, pues, por supuesto que, sin duda alguna, todas las propuestas de los guanajuatenses me han retroalimentado, me han enriquecido, y sin duda alguna las trabajo, las voy atesorando, les quiero compartir que soy la única candidata que a las dos semanas de haber arrancado campaña, presenta públicamente la plataforma 3x3, tres frentes de acción por tres años por el bien de Guanajuato, en donde tengo muchas propuestas reales, técnicamente realizables, y sobre todo con una visión a futuro que, sin duda alguna, engloba muchas de las propuestas. Los guanajuatenses, ¿qué me dicen? Me dicen que, por supuesto, les preocupa el tema de la seguridad, me dicen que, por supuesto, les preocupa el tema del agua, y me dicen que les da muchísimo gusto, sobre todo a las mujeres, que esta será una época donde las mujeres gobiernen, porque sin duda alguna tendremos una presidenta de la república mujer, sin duda alguna tendremos una gobernadora mujer, y sin duda alguna vamos a tener una presidenta municipal mujer, y bueno, les platico que yo recabo todas y cada una de las propuestas, de las ideas de los guanajuatenses, desde que presenté la plataforma, está abierta, para que todo aquel que quiera hacer una propuesta, enriquezca y retroalimente esta plataforma, y si les quiero platicar, pues, de estas tres problemáticas muy importantes, hay muchas, pero me voy a centrar primero en el tema de la seguridad, sin duda alguna, Guanajuato es la ciudad más segura de todo el estado, en el tema de percepción, y por supuesto que esto es algo que he hablado, les hemos dicho a los guanajuatenses, a las familias, que requerimos de una ciudadanía participativa, que se involucre y que sume, para ello vamos a fortalecer los comités de seguridad ciudadana, que nos ayuden a mantener segura a la ciudad más bonita de México, y esto lo vamos a hacer consolidando el nuevo C4, con más cámaras, estamos hablando de más de dos mil cámaras, con puntos de control, y con nuevos arcos carreteros. También un modelo de policía pop, reforzar los ocho cuerpos de policía que ya tenemos, y por supuesto el modelo de justicia cívica, que nos va a permitir, pues, poner orden en Guanajuato. El segundo tema, que a mí me importa mucho, porque soy arquitecta, porque además siempre he sido muy proclive a mejorar el medio ambiente, tiene que ver con el tema del agua, que sin duda alguna, estamos viviendo ya una crisis, y la verdad es bien triste porque hace muchos años nos decían, el día cero puede llegar, y la verdad lo veíamos bien lejano. El día cero está aquí, nuestras presas hoy por hoy están cerradas completamente, y eso la verdad es que, pues, nos hace tener temas urgentes que atender, e impostergables, postergables. Definitivamente tenemos que tener una estrategia muy puntual que le dé seguimiento a un tema que nos pueda garantizar agua de aquí, por lo menos al 2050, y la propuesta que estoy manejando tiene que ver con perforación de 10 pozos profundos, además de la recarga de las reservas subterráneas, y por supuesto todas las obras que tienen que ver con la conducción de este vital líquido. Les platico muy rápido que, más o menos en los años 80, hubo una crisis de sequía de agua, quizás similar a esta, en ese momento es cuando se inicia la batería de pozos, que hoy por hoy, en este momento, las más de 44 mil tomas de agua están siendo abastecidas al 100% en esta batería de pozos. Entonces, por supuesto esto que es un tema que tenemos que reforzar y que tiene que tener una atención muy puntual, muy técnica y muy estratégica. Y finalmente, digo, estoy eligiendo de muchos de los temas que me apasionan y a los que les he venido dedicando cada día de la campaña a compartirlos, pero sin duda alguna la experiencia que tuve como presidenta del DIF, pues me abre mucho la puerta a seguir fortaleciendo a las familias vulnerables. Esto tiene que ver con todo un esquema de una estrategia social que se llama Crecer Contigo, que va a apoyar, a fortalecer a todas las familias vulnerables y que, pues además, lo vamos a acompañar de una estrategia en servicios de salud desde el municipio, una estrategia en servicios de atención mental, que he podido ver que es muy, muy importante y muy necesario, además de fortalecer las cocinas solidarias para poder apoyar a las familias que más lo necesitan. Son tres temas muy importantes de los muchos que he propuesto, pero que sin duda alguna a mí me apasiona. Y que la gente las puede consultar, ¿verdad? Y participar de ellas. Sí, de hecho, mira, la página es samantasmith.mx, ando buscando el QR que no lo encuentro, pero aquí lo pueden consultar y por favor, de verdad, todas las ideas, todas las propuestas las estamos enriqueciendo y vamos a, pues ahora sí que construyendo. Esa es la primera propuesta de gobierno, para mí es el piso del cual partimos para enriquecerla, para robustecerla con las opiniones de las y los guanajuatenses, porque sin duda alguna para mí es muy importante un gobierno abierto, la participación de las y de los guanajuatenses. Samantha, yo creo que, bueno, es muy importante para mí también hacer esta pregunta, porque sabemos que eres esposa de Alejandro Navarro, quien ha sido alcalde capitalino durante seis años, y me gustaría saber, o que nos contaras a las personas que nos están viendo y a los votantes, en qué cosas podrías tener similitudes y en qué cosas vas a diferenciar completamente tu gobierno del de Alejandro, o si va a haber algún tipo de continuidad o no la habrá. Bueno, pues este sin duda es un tema muy interesante, porque sin duda alguna no puedo y nunca lo haría negar que soy esposa de Alejandro Navarro, pero siempre he creído, y eso es algo que voy a defender, que las mujeres tenemos, por supuesto, personalidad propia, trayectoria propia, que pensamos por nosotras mismas en pleno 2024, las mujeres hemos demostrado por qué nos estamos ganando estos espacios públicos de toma de decisiones en diferentes ámbitos y no solo en el tema político, pero sin duda alguna es importante compartir que tengo una trayectoria política que emana de mi familia, que inclusive la que empieza en la política soy yo, quien induce y quien invita a la política a Alejandro Navarro soy yo, y que he venido construyendo, quizás pueda sonar raro, pero sé que hay muchas mujeres que lo han venido haciendo así, he construido una trayectoria paralela, personal, reconocida también dentro de mi propio partido, yo soy consejera nacional de mi partido, he trabajado en abonarle a mi partido desde hace muchos años, he construido mi propia trayectoria profesional, personal, y por supuesto que sin duda alguna estoy convencida que el partido acción nacional y en este caso la alianza fuerza y corazón por guanajuato eligieron a una mujer que tiene capacidad, que tiene independencia, que tiene trayectoria personal, profesional, política, social, que tiene todas las capacidades para poder gobernar, que tiene una visión y una misión a futuro y que sin duda alguna esto tuvo que ser evaluado para que hayan elegido a una mujer, independientemente de quién sea su marido, para que sea la próxima presidenta municipal. Y bueno, también comentarles que sin duda alguna tengo que reconocer que hay cosas que se han venido haciendo bien por esta administración y que sin duda alguna lo que se ha venido haciendo bien, por supuesto que le vamos a dar continuidad. Y por supuesto que traemos propuestas frescas, innovadoras. Hay gente que me dice, ¿cuál es el cambio? Pues el cambio de entrada es que será gobernado por una mujer. No puedo decir que voy a ser la primera presidenta municipal porque ya tuvimos el honor de ser gobernados por Elisa López Luna Polo, pero sí que voy a ser la segunda presidenta municipal y la primera electa constitucionalmente. Y por supuesto, por supuesto que habrá una gran diferencia entre el estilo de gobernar de Alejandro Navarro y entre los que me conocen, les comparto que soy una mujer ordenada, soy una mujer que le gusta escuchar, que le gusta planear, soy arquitecta, entonces hay que hacer planeación y por supuesto concretar. Yo estoy convencida que las mujeres somos mujeres de palabra, somos comprometidas y tenemos una gran fortaleza para saber tomar decisiones, somos mejores administradoras y sin duda alguna voy a poner toda mi capacidad y experiencia puesta al servicio de las y los guanajuatenses. Samantha, muchas gracias por platicar con nosotros. Finalmente me gustaría que nos compartieras tus redes sociales para que la gente pueda acompañarte durante los recorridos, pueda acercarse, pueda conocerte, saludarte y también pues hacer la diferencia entre lo que tú propones y lo que están también planteando tus candidatos. Claro que sí, por supuesto, las invito y los invito a que me sigan a través de mis redes sociales, samantasmith.mx, ahí podrán conocer todo lo que estoy haciendo todos los días, a dónde estoy yendo, lo que me dicen los guanajuatenses y sobre todo cómo vamos a 15 días de concluir este proceso de campañas a 18 días, si no me equivoco, 19 días, perdón, de la elección y por supuesto sin duda alguna esta será una gran jornada en la que se decidirá el futuro de México, el futuro de Guanajuato, el futuro de Guanajuato Capital. Cuentan con una servidora, Samantha Smith, para poder construir juntos por el bien de Guanajuato, los sueños y anhelos de los guanajuatenses. Pues el mejor de los éxitos, gracias por recibirnos aquí en la capital. Muchísimas gracias. Y gracias también a ustedes por sintonizarnos, yo les recomiendo que se queden pendientes de todo nuestro contenido en son afranca.com.